Música Déjame te antojo un poco Este es un delicioso quesadillón de Cirlón Música Que por supuesto podrás preparar a tu gusto En esta barra de salsas Música Aún no te antojamos Que te parecen unos taquitos Este es de chicharrón carnita Que es la estrella de la casa Y uno de los consentidos de los tragonautas Que se acompañó por este taco de carne asada Música Y por otro de rajas Música O los tacos caramelo En tortilla de harina Ponen una costra de queso Y luego el guiso que más te guste A estos Les agregaron adobada y carne asada Música 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 Para más antojo Este lonche de arrachera Música O la papa con longaniza O si prefieres un volcán Es una tortilla dorada Con una costra de queso Y el guiso que más te guste Nosotros pedimos un campechano Y otro de chicharrón carnita Música Y un dulce cierre Una tortuga cheesecake Una base de Oreo con chocolate Cajeta, nuez y chispas de chocolate Ahora querrá saber donde lo venden Es la nueva sucursal de La Tiznada Un lugar con todo el concepto y platillos A los cuales nos tienen acostumbrados Música A un lado de la gasolinera del bistro garden Recuerda que tienen un estacionamiento amplio En la parte trasera Música 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 Esto fue donde comer Nos vemos hasta la próxima Música 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 Música